Conjuntamente yo creo que la número 24 son las jugadoras que por ahora pueden destacar más en el equipo turco y otro cambio más que mete Carlos Villar, en este caso en la zona central con Silvia Arderius. Que no debuta, lleva su tercer partido como internacional, ahí va Silvia, ¡anota! Ha marcado la central de Vera Vera, su primer gol como guerrera.